Hola que tal amigos yo soy Adan y me encuentro aquí desde la Villa Producciones terminando lo que será mi primer sencillo titulado Mi Linda Estrella o la producción musical de Maro Mi Linda Estrella una canción con ritmo muy colombiano y espero sea el agrado de ustedes y esto dice hace un poquito Llena de color mi vida, alumbras mi despertar Te quiero más cada día y no te pienso olvidar Tú eres la que a mí me inspira para mis versos cantar Si no te tengo a mi lado no lo podría soportar Llena de color mi vida, alumbras mi despertar Te quiero más cada día y no te pienso olvidar Tú eres la que a mí me inspira para mis versos cantar Si no te tengo a mi lado no lo podría soportar